Hola y bienvenidos al laboratorio de aprendizaje de Longevity, mi nombre es Sergio Cruz y al día de hoy estaré dando algunas instrucciones de esta máquina que es una steel weld 140 hecha por la compañía de Longevity, a continuación voy a hacer la demostración de esta máquina de soldar que es una steel weld 140 y también voy a mostrar cuáles son las partes que están incluidas en esta máquina bueno aquí ya tenemos el estuche y ahora lo vamos a abrir para enseñar y mostrar los accesorios que van incluidos en esta máquina de soldar primeramente vamos a abrir el estuche aquí ya tenemos el estuche abierto y aquí tenemos los accesorios que van incluidos en esta máquina que es este es este stinger para para poder soldar con varilla y aquí tenemos la tierra que es esta pinza y principalmente tenemos aquí el equipo que es esta máquina de soldar aquí tenemos la máquina que es muy práctica de usarse muy ligera bueno voy a seguir dando las indicaciones de esta máquina de soldar que es una steel weld 140 y aquí tenemos la parte trasera de la máquina y aquí en esta parte trasera solamente tenemos el switch de encendido y de apagado que es este y esta es la ploga donde se debe de conectarse a la corriente aquí tenemos la parte de enfrente de la máquina y aquí solamente lo que podemos ver es que esta máquina tiene un poste que es negativo y este es el positivo y aquí podemos ver la pantalla donde nos permite regular la corriente nos permite regular la corriente este es el botón de para regular el amperaje y aquí tenemos este funcionamiento que este lo podemos puchar aquí nos da para soldar con varilla y abajo nos da para soldar con con tic y esta es la pantalla digital que tiene para controlar los amperes y podemos ver que amperaje tenemos cuando estamos soldando ya sea stick o tic y también lo que quiero hacer un énfasis en esta máquina es que esta máquina es una y gbt que quiere decir que esta máquina es una de las máquinas más modernas y confiables y hace que la máquina sea más ligera y también es una pfc que es de auto voltaje porque puede conectarse a la corriente 110 y 220 y también aquí tengo la antorcha quiero mostrar la antorcha que esta no va no va incluido en el paquete de esta máquina pero es opcional si usted quiere comprarla aparte pero la tenemos disponible en esta tienda de de Longevity aquí tenemos este esta es la antorcha aquí podemos ver este y es muy fácil de conectar porque aquí tiene solamente esta conexión que va a la máquina dirigida a la máquina y este va al tanque del gas esta es la línea del gas bueno hemos finalizado de hacer la demostración de esta máquina que es una stick well 140 hecha por la compañía de Longevity gracias por tomar su tiempo nuevamente mi nombre es Sergio Cruz y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en este laboratorio de aprendizaje de Longevity y